Ay, señor, ayúdame, ilumíname, señor, en un programa de radio. Llegó la mujer del futuro. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Estás escuchando. No me está quedando el fondo musical. Queda un fondo. Bueno, me estoy escuchando con un fondo. Quisiera saber cómo, si me están escuchando. Óigame, esto es un reto. Esto sí es un verdadero reto. Quedo con un sonido que no me gusta. Escuchó. Sí, hola, ¿cómo estás? Estás escuchando Latino Radio TV, fondo musical. Tengo un fondo musical que no me gusta. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver si ahora sí. Se escucha. Vamos a ver si en este momento me quedó el fondo correcto. Hola, bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Estamos en Latino Radio TV. Estamos en vivo y en directo. Todos los miércoles a las 11.11 hora New York estamos trabajando, te reto a crear a la mujer del futuro. Ahora sí, ya, ya me quedó, me quedó perfecto con el fondo de la música. Perfecto, listo. Bueno, entonces, estamos llevando una secuencia y esa secuencia es acerca del libro. Bueno, como estamos en la radio, lógicamente no ven qué libro es, pero es un libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Es un libro, lo puedes conseguir en Amazon o también lo puedes conseguir, me puedes mandar un mensaje y decirme, Marimelda, quiero el libro firmado, quiero el libro con autógrafo y por favor me lo puedes enviar. De igual manera, aquí en vivo te voy a colocar el link donde puedes conseguir el libro. ¿Qué estamos haciendo nosotras todos los miércoles a las 11.11? La semana pasada hablábamos, vamos a seguir con el tema, es una continuación y hablábamos de hacer un salto cuántico espiritual. Hola, Lau, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Vamos a hacer un salto cuántico espiritual. ¿Y cómo se hace un salto cuántico espiritual? ¿Cómo nosotros hacemos una evolución de nosotras y cómo empezamos a vivir y a entender que nosotros somos un todo? Nosotros somos tanto oscuridad como luz. Y a veces el problema que nosotras tenemos las mujeres es que no queremos y no aceptamos la oscuridad que hay dentro de nosotras. No aceptamos la rabia, no aceptamos la angustia, no aceptamos el dolor, no aceptamos todo lo que nos sucede, que no nos gusta, pero que en la vida real y aquí en la tierra sucede. Es como una frase que dice estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo hago yo para estar en el mundo, ir a trabajar con compañeras que no me gustan? Y hoy precisamente quiero plantear un punto muy importante que me expuso una de ustedes aquí en privado y que más tarde se los leo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a leer, para las que tienen el libro, estamos en la página número 45, perdón, 45 no, 49. Voy a leerlo, primero lo voy a leer y después vamos a interpretar esa lectura de esa parte del libro y luego vamos a exponer el caso de esta persona que me escribe que necesita ayuda. Entonces, voy a leer primero para poder que el cerebro aprenda y mientras tanto, ustedes me hacen el favor y en una hoja en blanco van escribiendo qué aprendieron, porque acuérdense que vamos a involucrar la mente de Dios. ¿Cómo y cuándo se involucra la mente de Dios? Cuando escribimos y leemos. La escritura y la lectura es cuando tú involucras la mente de Dios. Entonces, hola Elsie, ¿cómo estás? Hola, Laura, hola Raisa. Bueno, entonces vamos a leer. Dice, tú eres, primero tú tienes que entender que el cerebro aprende cuando hace sinesis neuronales, es decir, conecta neuronas construyendo como una especie de red. Tejer esta red no es fácil y requiere trabajo y esfuerzo que de manera habitual las metáforas, los ejemplos, las parábolas, los relatos, las historias, las moralejas son herramientas o recursos de apoyo para el aprendizaje. Por tanto, utilizo esta metáfora de que eres la tierra prometida que contiene una semilla en tu ADN, portas paquetes completos de información que contienen todo el patrón genético para crear vida. Eres una pequeña semilla que contiene toda la belleza y la perfección. Alineate en tu cuerpo que es multidimensional a las frecuencias cósmicas del amor y la luz. Aumenta tu vibración percibiendo la frecuencia del amor en lo más profundo de su ser. Dale comienzo a la renovación de tu tierra abraza la oscuridad que hay en ti deja que fluya junto a ti y te proteja como lo ha hecho hasta ahora. Ten en cuenta que un día se compone de luz y oscuridad y una parte de tu alma lo resuelve todo en las noches. No reniegues con la oscuridad pues es el otro lado de tu totalidad. No puedes ser un todo en sí mismo sin tu oscuridad y sin tu luz. El miedo es importante sentirlo debido a que te hace huir para mantenerte vivo. Te hieres más con el solo hecho de querer alejar de ti la oscuridad y los miedos. Mejor abrázalos. Hazte amiga de los demonios internos que viven en tus heridas. Ámalos y reconoceles el valor pues están contigo para mantenerte viva. Elévate eres parte de la tierra eres tierra y el lenguaje del corazón es tu lenguaje. Es la oportunidad que te das como ser libre y divino que eres de ampliar tu percepción y abrirte a nuevas formas de percibir la vida y el universo en amor y unidad. Adquiere una nueva percepción de lo que eres, del instinto animal que te ha defendido a capa y espada. Entiende tu naturaleza. Toma riesgos. La vida en sí, eso me gusta. La vida en sí no es justa. Levántate de los momentos difíciles. Enfrenta a tus agresores. Esto va para la persona que me escribió. Me encanta, me encanta este pedacito. La vida en sí no es justa. Levántate de los momentos difíciles. Enfrenta a los agresores. Levántate cuando estés oprimida. No te rindas. Si haces estas cosas, limpiarás tu sangre y de manera subsiguiente tus células estarán sanas. Has llegado, has logrado reprogramar tu ADN cuántico que serán heredados a tus próximas generaciones, heredándoles la tierra prometida en el ADN cuántico para que vivan en un mundo mucho mejor del que tenemos hoy. Bueno, cuéntame qué aprendiste de esta lectura. Cuando nosotros leemos, empezamos a activar y a usar la mente de Dios. No se le olvide, escriba así grande. Cuando escribo, utilizo la mente de Dios. Si usted no escribe, no le está permitiendo a Dios que actúe en su vida. En serio, Maribel, así confirmado científicamente. Maribel, ¿y qué es lo que diferencia al hombre del animal? Pues que el hombre es capaz de escribir. El hombre es capaz de leer. El hombre es capaz de discernir. El hombre es capaz de pensar. El hombre es capaz de conceptualizar. El hombre es capaz de memorizar. Y el hombre es capaz de discernir, de distinguir entre la luz y la oscuridad. Entre el bien y el mal. Esa es la diferencia del hombre con el animal. ¿Qué aprendiste hoy? Por favor, si me puedes escribir. ¿Qué aprendiste de la lectura de hoy? Cuéntame qué aprendiste. Bueno, yo te voy a decir lo que yo aprendí. Y después pasamos a leer el caso de esta mujer que nos escribe y nos dice que necesita ayuda. Entonces voy a decirte yo qué aprendí. Primero, voy a escribir acá. ¿Yo qué aprendí? Voy a escribir en mi cuaderno. Yo aprendí que yo tengo que abrazar la oscuridad. Eso lo aprendí. ¿Qué más aprendí yo? ¿Qué más aprendiste? Yo aprendí que tengo que empezar a hablar con el lenguaje del corazón. Tengo que empezar a hablar con el lenguaje del corazón. Y aprendí que yo tengo un instinto animal. Eso me gusta. Tengo un instinto animal. Que ese es... Amor, ahorita me enseña qué le hiciste para arreglarlo. ¿Ah, eso se arregló? Sí. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Te amo. Yo también te amo. Este hijo es hermoso. Ay, gracias, mi amor. Ay, usted tan lindo, mi vida. Que tengo que aprender a manejar el lenguaje del corazón con un hijo de 23 años. Muchachos, ¿ustedes creen que es fácil manejar el lenguaje del corazón con un hijo de 23 años? Ay, esto sí es un reto. Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto, mujer. Con un hijo de 23 años, a tener la paciencia y el lenguaje del corazón. Mi amor, esto hay que practicarlo. Esto hay que vivirlo. Resulta que nosotros tenemos un cerebro animal, un cerebro reptiliano, un cerebro primario. Este tema me gusta. Yo aprendí, yo aprendí que, a ver qué fue lo que leí acá, que es que me enredé con el hijo por acá. Eres parte de la tierra y el lenguaje del corazón es tu lenguaje. Es la oportunidad que te des como ser libre y divino que eres. Pero es que yo no me veo ni un ser libre ni un ser divino, María Imelda. Yo no me veo como un ser lindo. Yo no me veo como un ser libre y divino. No me veo, María Imelda. Yo no puedo activar mi corazón. Yo estoy en un estado total de instinto y de supervivencia. ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo hago para percibir la vida y el universo con amor y unidad? ¿Amor y unidad cuando mis compañeras son envidiosas, son cizañosas, me tiran, me ofenden? ¿Cómo yo hago para vivir? ¿Cómo hago para vivir en un mundo de amor y unidad? ¿Amor y unidad cuando mis compañeras de trabajo son unas chismosas, cizañosas, quieren que les hagan el trabajo, son traicioneras, hablan de mí, me gritan al frente de todos? ¿Usted cómo quiere que yo sea amor y unidad cuando tengo un ambiente tan pesado, María Imelda? Es muy difícil. Es decir, sí, mi amor. Y entonces yo le digo, abraza la oscuridad. Y me dice, ¿y cómo hago para abrazar la oscuridad si es que el otro me está gritando? Muchachas, ¿ustedes saben que esto es fácil? No, esto no es fácil. Primero quiero decirte que no es fácil. Mira, adquiere una nueva percepción de lo que eres, del instinto animal. Miren, muchachas, nosotras hemos tenido que tener un instinto animal para podernos defender de este mundo. ¿Es justo? No, no hay justicia. No existe la justicia en la tierra. Entonces, ¿qué existe? La injusticia. Es injusto. Y por eso voy a tratar el tema que tengo hoy y voy a leerles esto. Entonces, ¿qué aprendí? Que tengo un instinto animal. Y la que me diga aquí que no tiene instinto animal, pues entonces yo no sé. La felicito y pues me gustaría decirle que bueno, me encantaría que me enseñaras cómo no tener un instinto animal. Porque mientras estemos aquí en la tierra y tengamos un cuerpo, el instinto animal es parte de nuestra esencia. Y es el que nos mantiene vivos. Entienda. Entienda, por favor. El instinto animal es el que te mantiene vivo. Si no tuvieras ese instinto animal, no hubieras podido sobrevivir a tus padres, a tu familia de origen. No lo hubieras podido hacer. Hola Ari, ¿cómo estás? Vuelvo e insisto. El instinto animal te ha defendido a capa y espada. El instinto animal es el que te ha defendido a capa y espada. El instinto animal tuyo es el que te ha mantenido. Usted sí sabe, si usted no tuviera ese instinto animal, usted no hubiera sobrevivido con su mamá, ni con su papá, ni con su familia. No, pobrecita, me la hubieran matado. Si Luisa, veis, ¿dónde está Luisa? Luisa, ¿dónde estás? ¿Dónde está Luisa? Gladys, hola Gladys, ¿cómo estás? Sí, Lady, hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí tengo todas estas mujeres bellas y hermosas. Compartir, vamos a compartir. Se me ayudan a compartir este video desde acá de la página, se los agradecería mucho. Vamos a compartir el video. Marta, ¿por aquí dónde estás? Bueno, yo sé que ustedes, muchas de ustedes, no están en vivo porque tienen que trabajar, pero van a ver la grabación y van a escuchar el audio. También lo tengo en inbox. También pueden descargar Latino Radio TV en la aplicación en el celular. Y miren la aplicación por acá, está en el celular y pueden escucharlo. Hay muchas que no pueden ver la grabación del video, pero sí pueden escuchar la radio en, es una aplicación, bajan Latino Radio TV y la bajan en su celular. Y aquí me estoy escuchando. Para las que no pueden y no tienen acceso, tienen la radio, ¿ok? En el celular. Listo. Voy a, voy por partes. Quiero, quiero, quiero leerles lo que me escribieron. No voy a decir el nombre de la que me lo escribió porque me lo escribió por privado y necesito conservar la privacidad de las personas que me escriben por privado. Ahora, si me lo escriben dentro del programa y me lo escriben, pues yo trato lo que ustedes me escriban dentro del programa de radio. Pero por ahora tengo esta situación que me acaban de escribir y quiero que la evaluemos y poderle ayudar a esta persona cómo hacer con su problema. ¿Está bien? Bueno. Voy a leer. Mira lo que me escriben. María Imelda, odio que me griten. Entonces vamos a ir escribiendo. ¿Ustedes quieren reprogramar hoy ese odio? A ver, ¿quién quiere reprogramar ese odio? ¿Quién odia que lo griten? La pregunta es, ¿quién odia que le griten? ¿A quién le gusta que le griten? Odio que me griten delante de las demás personas. Delante de las demás personas. Vamos a plantear el tema y luego lo vamos a analizar y vamos a reprogramar esta situación. Cada día más decepcionada de esta vida. ¿Cómo está la persona? ¿Quién de ustedes se siente decepcionada? Cada día. ¿Quién de ustedes se siente decepcionada más decepcionada de esta vida? ¿Qué pereza? ¿Quién tiene pereza? ¿Qué pereza? Esta es una expresión muy colombiana que usamos. Y esta persona que me está escribiendo usa esa expresión y me dice, María Inmelda, odio que me griten. Odio que me griten delante de las personas. Cada día me siento más decepcionada. ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Y el problema es que tiene que ir a trabajar y el problema es que la grita. Mire quién la grita. Mire quién la grita. Una compañera. Que no es culpa de ella, pero que la gritaron. La gritaron, la gritó. Me dieron ganas de gritarle, pero mejor me quedé callada. Y luego me fui para mi salón sintiéndome como una cucaracha. ¿Quién se ha sentido como una cucaracha en el trabajo? ¿Quién se ha sentido insignificante? ¿Quién se ha sentido mal porque la gritan delante de las más personas y enseguida se queda calladita, la mira, se va asustada y mejor se va para el salón y se siente como una cucaracha. Se siente mal. Se siente derrotada. Odio esas viejas. Odio esas viejas. Desde mi jefe hasta mis compañeras. Por dañinas. Ay, Dios mío. ¿Qué es la solución? ¿La vida es justa? No, no es justa. Ni grito. No quiero que me grites. Creo que a nadie le gusta. Exactamente él sí. A nadie le gusta que lo griten. Marimelda, ¿y entonces uno qué hace cuando en el trabajo? Miren lo que pasa. Que es que estamos en esta tierra. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué acabamos de leer? Entiende tu naturaleza. Entiende que tienes que enfrentarte a los agresores. Marimelda, ¿y uno cómo se enfrenta a un agresor? ¿Cómo uno se enfrenta a una persona que lo grita delante de los demás? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo creo límites? ¿Cómo hago para que esas personas? Ah, y fuera de eso. ¿A quién le ha pasado que el jefe es un jefe gritón, un jefe maltratador? Y porque cree que es jefe, tiene el derecho a gritarle a la persona que es una trabajadora. Y como ella es una trabajadora, ella piensa que no puede hacer nada, ni decir nada, porque si lo hace como es el jefe y es una autoridad, entonces la echan del trabajo, se queda sin trabajo, y entonces sin trabajo, la pobrecita se va a morir, es de hambre. Entonces es una situación muy difícil. Por eso fue que se quedó mejor callada. Pero ¿cómo se sintió? Me quedé como un zapato. Cuando nosotros decimos que nos quedamos como un zapato, se me descargó el celular, close, 10% de batería. Cuando nosotros decimos que nos quedamos como un zapato, es que nos quedamos como por el piso. Eso es una expresión colombiana. Entonces, ¿cómo me quedé? Me quedé como un zapato. Y todo ese grito fue delante de mis compañeras. La verdad, sucede mucho, sucede demasiado. Lastimosamente, estamos en este mundo, sin ser de este mundo, y tenemos que aprender a llevar esta situación. ¿La vida es justa? No. ¿Qué aprendí yo hoy de la lectura de hoy? La vida en sí no es justa, muchachas. No es justo. No es justo que te griten delante de las demás compañeras. No es justo que el jefe te grite porque es jefe. No es justo que la mamá te grite porque es mamá. No es justo que te griten porque están en un grado de autoridad. No es justo. Sin embargo, pasa que recibes gritos. ¿Es justo que te sientas como un zapato? No, no es justo. ¿Por qué te sientes como una cucaracha? ¿Usted sabe cómo se siente una cucaracha? Pobrecita. Pobrecita esta mujer. Pobrecita el dolor de esta mujer. Y yo le digo, te reto a crear a la mujer del futuro. Y me dice, ¿pero cómo hago si cada que voy a la empresa, la jefe me está gritando? Cada que voy a la empresa, todas estas mujeres son... Mira, quiero leerles cómo ve cómo son las compañeras de trabajo. Mira, son mujeres cizañosas. Cizañosas quiere decir que hablan mal, crean mal, siembran el mal. Son traicioneras, son chicaneras, son envidiosas. Les gusta estar encima de los demás. Les gusta... Oh, my God. Esto se ve en el mundo real. Esto se ve en el mundo real. Esto se ve en los trabajos. Los compañeras vuelve y juega. Traicioneras, cizañosas, mentirosas, manipulan a los niños, conflictivas, nada les parece. Tienen... Es que la foto me quedó así de lo que ella me pasó, entonces estoy leyendo al revés. Y son tercas. Y sin embargo, tiene que ir todos los días, presentarse al trabajo, porque si no va al trabajo, se queda sin trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿qué come? ¿En qué estado está esta mujer? En lo que acabamos de leer. Nosotros tenemos tres cerebros. Es muy importante, muchachas, que nosotros entendamos que todo ser humano tiene tres cerebros. Bueno, voy a retomar este tema, miren. Cuando yo digo aquí, cuando leímos y dijimos que... El instinto animal te ha defendido a capa y espada. Las personas que gritan, las personas que son cizañosas, las personas que son chismosas, las personas, es que esta mujer me dio una lista aquí espectacular. Esta mujer es maravillosa, porque ella me describió lo que se vive en el mundo real. Compañeras cizañosas, traicioneras, chicaneras, envidiosas, que les gusta estar encima de los demás, que gritan, que abusan, eso se ve todos los días en el trabajo, se ve todos los días en el día a día y en el qué hacer. ¿En qué estado están estas personas? Si me pueden contestar. Qué bueno uno poder distinguir a las personas y decir, ¡Ah, ella está en estado animal! Porque solamente los animales gritan. Es más, ni los animales son tan malos como nosotros cuando estamos en estado animal. Está en estado primitivo. Está en estado de sobrevivencia. Está trabajando con el cerebro reptiliano. Y a veces nos toca trabajar con personas que no tienen cerebro ni tienen la mente de Dios, sino que tienen el cerebro reptiliano, el cerebro violento, el cerebro de sobrevivencia. Pero ese cerebro ha sido necesario porque ellas también fueron educadas en ese mismo ambiente. Si eso es lo que esa persona da, que da cizaña, da traición y es envidiosa, eso fue lo que esa persona vivió en su hogar y vivió en su círculo. Cuando van al trabajo, viven exactamente lo mismo. Sí, pero ¿cómo hago yo, María Inmelda, para que eso no me afeite y yo no sentirme como una cucaracha? ¿Cómo hago yo para que mi jefe no me grite? Y yo me quedé pensando ayer, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo ya no vivo en ese ambiente. O yo sí vivo en el ambiente y ¿qué fue lo que yo hice? Entonces yo me quedé pensando, ¿qué fue lo que yo hice para que nadie más me volviera a gritar? ¿Y qué fue lo que yo hice para que no me volviera a afectar eso? A ver, vamos a ver. Hasta este momento me gustaría saber qué has aprendido. Y si tienes claridad de distinguir que es que nosotros tenemos tres cerebros. Nosotros tenemos tres cerebros y esos tres cerebros son los que nos han ayudado también a sobrevivir y a mantenernos. Esos tres cerebros son, aquí están, mira. Tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que es rectil, totalmente rectiliano, que es el cerebro que tiene un instinto totalmente animal. Y que este cerebro es el de sobrevivencia. Cuando una persona grita, cuando una persona es envidiosa, cuando una persona es cizañera, cuando es una persona mentirosa, envidiosa, chicanera, traicionera, está en estado de supervivencia, en estado animal. Porque un ser humano no es así. Está en estado animal. El otro estado es el emocional. Y un estado de inteligencia es el estado del humano, que es el que lee, que es el que escribe, que es el que se educa, que es el que escucha estos programas de radio, que es el que se está educando y que está haciendo un desarrollo personal, que está creciendo, que quiere tener la mente de Dios, que quiere tener la inteligencia. Muchachas, vuelvo e insisto. ¿La vida es justa? No, no es justa. Usted tiene que estar en este mundo porque a usted le toca y porque usted es ser humano y usted vino y nació aquí y tiene que estar aquí y tiene que convivir precisamente con ese tipo de personas cizañosas, traicioneras, chicaneras, envidiosas. María Magdalena dice, ¿y yo cómo hago para que eso no me afecte? ¿Cómo hago yo para que eso no trascienda y yo no me sienta como un zapato y yo no me sienta como una cucaracha? Y yo no me ponga a llorar y yo no le tire a la jefe y le diga, ve, ¿sabes qué? Te odio y te doy una cachetada. ¿Cómo hago para no coger a la jefe? Porque me daban ganas de cascarle, pero yo no le casqué. Porque es mi jefe y me tengo que quedar callada. ¿Cómo hago? Ok, para darte la respuesta, pregunto, ¿qué han aprendido hasta este momento? Ni grito, ni quiero que me griten. Creo que a nadie le gusta exactamente. Bueno, me gustaría que me escribieras y me dijeran, Maribel, ¿qué aprendí? ¿Qué entendí? ¿Cuál fue mi entendimiento de esto? ¿Tengo que entender que yo estoy en este mundo sin ser de este mundo? ¿Que yo tengo que ir a la escuela? ¿Usted tiene que ir a trabajar, mi amor? ¿Usted tiene que seguir hablándole a esas chismosas? ¿Usted tiene que seguir hablándole a esas cizañosas? ¿Usted tiene que seguir hablándole a esos chismosos? ¿Y entonces dónde se va a meter? ¿Se va a salir de la escuela? ¿Se va a salir de la fábrica? ¿Se va a salir del trabajo? ¿Se va a salir de la iglesia? Entonces, ¿dónde nos vamos a meter nosotras las que no queremos que nos hagan esas cosas? ¿Dónde nos vamos a meter las mujeres que no queremos que nos griten? ¿Dónde nos vamos a meter si en los trabajos los jefes creen que gritando es que logran el respeto? Ellos están en modo de sobrevivencia. Y nosotras tenemos que adquirir la mente de Dios. Entonces, ¿qué aprendiste? Es muy importante que me escribas qué aprendiste y además odias que te griten. Y mientras más odies, más te van a gritar. Porque el odio es una energía, es una vibración muy fuerte. Es como un imán. Si tú odias que te griten, es como este imán. Yo odio que me griten, ¿qué es lo que más voy a atraer personas que me griten? Yo odio los chismosos, ¿qué es lo que más vas a atraer? Los chismosos. Yo odio los cizañosos, ¿qué es lo que más vas a atraer? Mira, la vibración se atrae. Mira, ve, yo no tengo que hacer esfuerzo. Nosotros somos una vibración. Entonces, ¿qué somos nosotras? Nosotros somos información. Nosotros somos vibración. Y nosotros somos energía. Esas personas están en un estado animal, sin cultura, sin afeito, sin principios, sin valores. Y estamos en una selva de cemento. ¡Bravo! Eso, eso. Así se habla, Elsie. Estamos en una selva de cemento con un espíritu de sobrevivencia y con un instinto animal que nos va a defender a capa y espada porque necesitamos sobrevivir. Porque esta mujer, si sigue así como va, se me va a enloquecer. Yo te quiero ayudar. De verdad, quiero que... Yo sé que no estás viendo el video en directo o no sé si me estás escuchando en la radio. Puede ser que me estés escuchando en la radio. Pero yo te quiero ayudar. Quiero decirte que hay una diferencia entre esas personas que te gritan y tú, tú te quedaste callada. ¿Por qué te quedaste callada? Porque ya sabes que no debes de responder de forma animal. Y te fuiste y te sentiste como una cucaracha. Pero te quiero decir que tú no eres ninguna cucaracha, ni eres ningún zapato, ni eres una persona de menos. Al contrario, estás frente a un animal que está vestido de jefe. Hay jefes que son animales y que el ser jefe les da la protección y se creen que son la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo hago yo para estar en este mundo sin ser de este mundo? ¿Cómo hago yo para que este jefe deje de gritarme? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, primero tienes que entender. Mira que es con entendimiento. Mira que estamos llamando a la mente de Dios. La mente de Dios es entendimiento. Hay un don muy lindo que eso te lo da el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo el don del entendimiento. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don del entendimiento. El don del entendimiento es cuando yo miro al jefe, que está como un loco, gritándome, y yo lo miro, y yo le digo, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, y que Dios te bendiga, porque estás en un estado animal. Y yo no tener odio con él, y yo limpiar mi odio. Y en vez de odiarte, te voy a tener compasión. En vez de odiarte, te voy a empezar a abrazar esa oscuridad, y voy a empezar a transformar mi vibración de odio en compasión. Y voy a empezar a decir, en vez de odio que me griten, más bien voy a cambiar la palabra, y voy a decir, me compadezco por tu estado animal. Me compadezco por tu estado animal. Porque estás en un estado de agresividad, y dentro de ti lo que hay es un miedo, y es una persona que puede ser que cuando estaba pequeña la gritaban mucho. Y puede ser que es una persona que en la casa de ella la gritan mucho, y en la única parte donde ella está vestida de autoridades como jefe, y en la única parte donde ella puede generar ese poder es en el trabajo. Entonces yo no te voy a odiar, yo voy a transformar el odio en comprensión. Y yo te voy a dejar a ti en manos del Espíritu Santo. Te dejo libre y te dejo en paz. Y a partir de ahora no te odio, a partir de ahora te comprendo. Entiendo el dolor y la tristeza que llevas dentro. Entiendo la rabia que tú tienes y lo único que tú haces es que tú eres y dices la rabia y el resentimiento que tienes y por eso gritas. Pero a mí tus gritos no me van a afectar. Porque es que yo no puedo hacer nada para que no me... Mira, ¿qué puedo hacer yo para que el jefe no me grite? A mí usted no me grite que yo soy... Mi amor, pero si tienes que... necesitas trabajar. ¿Qué hago para que no me grite? Nada. No hagas nada. No digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Nada. Solamente te voy a mirar a los ojos y te voy a decir ¿sabes qué? Siento compasión por ti y te entiendo porque estás en una situación tan difícil que entiendo tus gritos. Pero te pido el favor que yo te escucho bien y sí te comprendo. Empieza a hablar de esa manera. Mírala a los ojos. Mírala acá, en la mitad, aquí, en la mitad de los ojos, aquí. No le digas o si le quieres decir, pero a veces se ofenden y más bien yo lo admiro y le digo ¿sabes qué? te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Comprendo tu dolor, comprendo tu tristeza, la vida no es justa y yo te entiendo y yo puedo comprenderte y puedo comprender tu dolor y sé que de pronto en tu casa te están gritando tu marido, tus hijos, de pronto fuiste una niña que te gritaron mucho, fuiste una niña que recibiste mucho maltrato y como hoy estás vestida de jefe, entonces te das el lujo de gritarme a mí, pero yo no voy a reaccionar como un animal porque yo estoy aprendiendo a cambiar mi vibración porque te gritan porque tu vibración es muy densa, te gritan porque tú estás en odio y la odias, pero el día que tú te eleves y cambies la vibración ya no se va a atraer esa persona que te grite y te vas a convertir en otra persona, no estoy hablando físicamente, que es que a veces malentendemos, creemos que tenemos que dejar los trabajos, que creemos que tenemos que cambiar de jefe, que creemos que nos tenemos que ir a otra escuela, que creemos que nos tenemos que ir a otra fábrica, que nos cambiamos de país, muchachas, no está en irnos de los sitios físicamente, que usted puede ser, estar en este mundo sin ser del mundo, entiéndame, eleve su vibración a la vibración del amor, eleve ese odio, elévelo en amor y en compasión y empiece a entender que esa persona es tan violenta, esa persona es tan chismosa, esa persona es tan cizañosa porque eso es lo que ella tiene en su corazón y es lo único que ellos saben dar, pero como yo voy a cambiar mi nivel de vibración, yo voy a elevar mi vibración, voy a elevar mi energía y los voy a poder mirar desde otra perspectiva, los voy a mirar desde otra dimensión, los voy a poder ver y yo, ay, qué pesar, cómo están gritando, ay, cómo estará de mal, pobrecita, cuando usted eleva la vibración, ya no lo atrae y no sé qué pasa, pero yo le aseguro que si yo empiezo a cambiar mi energía, esa persona es como un acta, como un acto de magia, empieza, sigue gritando, pero a mí no, es que no me estás gritando a mí, te estás gritando a ti, estás en estado animal, estás en estado en estado de sobrevivencia y yo te comprendo, yo te comprendo, yo no te critico, yo no te juzgo y te entiendo y no puedo hacer nada para cambiar la situación, entonces, vamos a darle un cambio y vamos, la semana entrante, si Dios quiere, vamos, como ya se me acabó la hora en la radio que es tan rápido, yo hablaría, yo no hablaría una hora en la radio, yo hablaría dos horas en la radio, lo que pasa es que estos temas son muy interesantes y muchas gracias a ti que me escribiste y me dices todo esto de que tus compañeras son cizañosas, traicioneras, chicaneras, envidiosas, les gusta estar encima de los demás y a mí sí me gustaría la próxima semana en la radio terminar hablar de este tema y la pregunta sería entonces, ¿cómo cambio mi vibración? ¿cómo cambio mi energía? ¿cómo cambio el campo vibratorio, mi campo magnético? Porque mira, tú creas un campo magnético que no atraes ese tipo de personas, es una magia y ese mismo jefe hasta puede cambiar, puede cambiar y le puedes cambiar la vibración porque a ti ya no te va a afectar y te conviertes como algo así, mira, esto no se atrae, mira que esto no se atrae, ustedes ven que se pega, no, que se pega, los iguales, esto se pega, no, entonces, ¿en qué te conviertes? Estás en este mundo, sin ser de este mundo, pueden estar los dos físicamente al lado uno del otro, pero como no tienes esa fuerza magnética del odio, no lo atraes, no lo atraes, el amor disuelve absolutamente todo, absolutamente todo, pero el amor es de Dios y el amor se usa con la mente de Dios y se usa con el don del entendimiento, ya para terminar porque ya me pasé de la hora aquí en la radio, quiero decirles que la próxima semana vamos a trabajar cómo trabajar con amor y unidad, cómo trabajar en la frecuencia del amor, cómo elevar la vibración, cómo crear límites y cómo ser y estar en este mundo sin ser de este mundo, bueno, la próxima semana nos vemos y todavía terminamos por este lado, oh my God, muchachas, chao, nos vemos la próxima semana, ahí sí quedo sin música porque imagines, ya tengo que cerrar la radio, cierro. Chau. Me gustaría que me escribieran aquí en vivo que aprendieron de el tema de hoy y la próxima semana vamos a trabajar qué vamos a hacer con todo esto chismoso y con toda esta gente traicionera, envidiosa que hay en los trabajos y que nosotros que estamos buscando tener buenas emociones y buenos sentimientos, nos sentimos como unas cucarachas y como unos zapatos, bueno, nos vemos la próxima, no, mentiras, mañana nos vemos usted y yo, listo, chao, eso es en la radio que nos vemos dentro de ocho días, chao.